La vía que comunica Barranca Bermeja con Bucaramanga permanece cerrada por el sector de Mata de Cacao. Luego de que el pasado 19 de marzo la carretera colapsara debido a las fuertes lluvias de los últimos días, deslizamientos de tierra, el desbordamiento de quebradas aledañas y el hundimiento de la carretera se han registrado en el sector conocido como Caño Seco. Trabajos continúan realizándose en la zona afectada para lograr restablecer el tránsito vehicular entre Bucaramanga y Barranca Bermeja por esta vía. El paso entre estas dos ciudades se logra gracias a la nueva vía habilitada hace meses atrás por los nuevos túneles.